Música 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 В этот момент понадобится вот это Ёблядь! Скажите, а вот если температура, что делать? Если температура... Объяснил проблему, у него не стоит, ребята Не стоит, а к доктору хуеву тогда Музыка Говорят, что на Казантипе не пускают животными Музыка Это ваши животные Музыка Ребят, мы с победителем играем Да, мы сейчас подойдем Встретили друзей Музыка 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 Мы на Казантипе встречали людей из города Краснодара Наших друзей Привет, добрый вечер Я первый раз Я разочарован Но, тем не менее, я очень рад и наших друзей Я очень рад Друзья, на Казантипе Невозможно обойтись Es un hombre que se fue la única persona que se ha borrado por el resto de la granja muy bien. También es nuestro amigo Sexson, el DJ. El DJ es aquí. Este es el hombre que le llamó el jugador. ¡Los! ¡Muy bien! Yo he buscado mucho. Yo he buscado mis manos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A tu recuerdas que en la escuela una chica que una chica que la chica? ¡Lech, no saco la batería! La historia es una historia que el chico le decía muy fuerte, muy grande y muy grande y todo para ir a un par de encuentros. En el centro de la ciudad, se va a en la sierra del centro, en el lado del medio de la svecta. Y un tipo de camiseta, pero si puso un pericolaje. Y en el propietario de la mano, como tal al jazzo. Pero si fuera a la recogería, acaba el bravo de camiseta, y en el auto. ¿Cuándo tu cumbres? Y se dice, pero en el oco, ¿sí? Pues te dice... ¡Maldita! ¡Claro! ¡Claro! ¡¿Quién es? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!